Sobre el desplome de la Línea 12 ante las denuncias que pondrá Marisol Tapia, mamá de Brandon Giovanni, el único menor que murió. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que no entrará en debate ni en contradicción con ninguna víctima o familiar y que están en su derecho de poner denuncias, ya que la obligación de la administración local es estar cerca de ellos. Agregó que en algunos casos se han negado a recibir los apoyos del gobierno de la ciudad, pero aclaró que están en acercamiento con todos e incluso ha atendido personalmente a algunos de ellos.